Una fuga tiene el corazón, se desangra no sabe que hacer Transformado en lago se consuela con las gotas que le llegan a irrigar su sentimiento Se devasta con la soledad, la coraza se le despintó Anda con el tiempo desfasado porque siempre se desvela y esta noche fue lo mismo Reencontrar el flujo para amar, es una obsesión de la niñez, nunca se terminará Tiene la esperanza de inventar algo terrible Piensa que se impulsa diferente, nuevas caras son visibles Los amores que se perderán ya no le importan No le late que el azar le venga con propuestas amorosas Tiene la esperanza de inventar algo terrible Piensa que se impulsa diferente, nuevas caras son visibles Los amores que se perderán ya no le importan No le late que el azar le venga con propuestas amorosas Tiene la esperanza de inventar algo terrible Tiene la esperanza de inventar algo terrible Piensa que se impulsa diferente, nuevas caras son visibles Los amores que se impulsa diferente, nuevas caras son visibles Los amores que se perderán ya no le importan No le late que el azar le venga con propuestas amorosas Tiene la esperanza de inventar algo terrible